Vamos a ver, monitor y penal, penal, penal por Pizotona, Jonathan Rodríguez, tiro penal que va a tomar Nacional, Adelante Seguro, Foliati por Radio Oriental, la más potente. Seguro Comayala, 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Te lo dije de entrada, cuando lo viene a ver es porque cobra al revés de lo que sancionó, que sancionó nada que siguiera, cuando el árbitro lo viene a ver es porque alguien le dice fijate bien y cambia de parecer. Yo cada vez que veo este tipo de situaciones con un penal, bueno, pasa esto, si no lo sancionaron, lo sancionan. Bueno, penal para Nacional, veremos qué dirán nuestros compañeros también, repito, fue una jugada de las tantas que se dan, un penal muy, muy suave en el EFN y pasó desapercibido, solo la protesta Nacional lo cobró el juez, Nacional se puede poner en ventaja. Ha colocado la pelota el gol Ramírez, Juan Ignacio Ramírez, arco que da espalda al edificio tan habitual, tan pintoresco, de clase futbolera, popular, muy amable, aquí en el corazón de Acapurro. Tomó distancia Ramírez. El penal se va a tomar 10 minutos y medio, por lo menos, después de los 45. Le recuerdo que hubo algo de hidratación también, tiro penal, penal a Jonathan Rodríguez. El juez de cancha no lo vio, el VAR lo convocó, le mostraron las imágenes, que lo convencieron, árbitro Fede, tiro penal que va a tomar el coro Ramírez. Golpeado, pisoteado, Jonathan Ramírez. Reclamó rápidamente Nacional, pero el juez dejó seguir a arco de la tribuna Colombia, tomando como referencia el Estadio Centenario. Esta es Oriental, la más potente, están 0 a 0. Ramírez con las manos en la cintura, solo en contra para el portero. Ahí va Ramírez de derecha, gol, gol, gol de Nacional. Arremata violentamente con gran precisión, rumbo a la base, el vertical derecho de Ramírez. Decretando por penal vía monitor, el tanto apertura y se da por finalizado el primer tiempo. Esta es la última acción del primer tiempo, el tiro penal anotado por el coro Ramírez. Y allá protesta Romero, y protesta también Leonardo Rocco, y protesta todo el banco. El banco le pide al cuarto árbitro que debía seguir algunos minutos más. Va corriendo Rocco para hablar con el juez. Van corriendo a suplente. Se pica la cosa. Algunos sobre el tejido. Repetimos, fue el juez Fereza Alvar. Lo convencieron, o él mismo se convenció, las dos cosas pueden ser. Y tiró el penal muy bien. Cuando hay tarjeta amarilla para el técnico Rocco por reclamar. En la mitad de la cancha. ¡Rogé! Con gol, Tramírez, penal muy bien ejecutado. Termina el primer tiempo. Está ganando Nacional por un tanto a cero. ¡Dale, seguro, Foliatti! Seguro, como allá de 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Lo justo hubiera sido la igualdad. Este penal que el árbitro no ve, que en la mayoría no vimos. Aunque Nacional protestó, como se protestan todas las jugadas en el área. Cuando había un contacto y alguna caída, el árbitro a través del bar, lo sancionó, le pegó a Notame Ramírez al otro palo del arquero para que gane Nacional por un a cero. Pobre primer tiempo de imprecisiones. Muy lento, muy anunciado el partido. Arrancó mejor Nacional, lo niveló Fénix. Tuvo algunas posibilidades cerca del final del primer tiempo. Y cuando se iba justamente al partido del penal, que sanciona Bar mediante el árbitro de la contienda, Férez, para que Nacional esté ganando un a cero. ¿Qué pasó en estos primeros 45 minutos? Poco, vamos a hablar de ello en un rato. Todo el bar. Dejemos la herramienta tecnológica al lado, ¿no? Ántimo. La gente está a favor, la gente está en contra, pronto en esta acertaron, toma, es una payasada. Los protocolos no se cumplen prácticamente en ningún lado. Absolutamente una payasada. Bueno, repone concepto final polémico. Del primer tiempo, gana Nacional con gol de penal, anotado por Juan Ignacio Romine. Levanta esto de nuevo. La pelota para Ferreira. Busca patar. Corrió, llegó, tiró. Rebota la pelota. Pide en mano. El juez corre. Y da penal. Da penal. Bueno, yo creo que quedó con la duda anterior. Por más que Matías me diga que no, para mí quedó con la duda anterior. Vi una ampliación de radio por parte del brazo del muchacho Nacional. Tiro penal para Ferri Foliati. Bueno, lo llevó la presión por delante al árbitro. No lo cobraba en principio, Javier. Pasaron 4 o 5 segundos. Gritaron lo de Ferri. Si hay, el árbitro sanciona el penal. Una jugada anterior que para nosotros también fue y no sancionó. El bar no dijo nada. En esta vez vano el árbitro. Fénix a punto de empatar un partido que estaría perdido. No es porque Nacional fuera más. No. Nacional había hecho uno de penal cuando el cierre del primer tiempo. Y con eso le había alcanzado. Por ahora coincidencia entre el bar y el juez de cancha. Por ahora hay tiro penal que va a tomar Fene. Último suspiro. Últimas monedas. Último segundo. El tiempo de descuento. Tiro penal para Fene. Está ganando Nacional parcialmente por un tanto a cero. Con 5 G de Atil, gritás el gol en tu casa. Pasa el mismo tiempo que la tribuna. Antil. Y estamos para conectarte. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer Proquimur desde 1981. Protegiendo con pasión sus cultivos. Creo que va Ferreira. Atención Matías. Atención Fernando Pérez. Me tapan los jugadores. Pero creo que es Ferreira que va a tomar la pena máxima. Penal a favor de Fene en la hora. Tiran este penal y para mí termina el partido. Gana Nacional con gol de Esperano Estado por el color. Ramírez. Por ahora coincidencia entre el juez de cancha y los muchachos del bar. Allá bailotea su laralla. Gol. Le pide que se pare el árbitro del partido. Ahí está Ferreira, queridos amigos Radio Oriental. Tiro penal para Fene. Buscando el de. En forma desesperada. El tanto empate. Ferreira entró. De derecha. Gol de Ferreira. Empató el partido. Y va a terminar uno a uno. Empata el partido Fene en la hora. 51 y algo. Agarra la pelota un hombre de Fene. Salle. Lo corre el juez del partido. Tiró Ferreira. Empató Fene. Los goles de Penal. De otra forma era imposible. Porque el partido corre contra discreto. Están uno a uno. Foliati. En la postrimería del partido no lo pudo sostener Nacional en el fondo. Un par de errores para nosotros. Lo tocaron en el aire. El jugador de Fene en la jugada anterior. El árbitro y el bar no lo vieron. Pero en la otra. Una mano en el área. No lo pudo sostener. No lo pudo bancar Nacional. Y llega este empate de Fene en el cierre del partido. Más a ímpeto y a ganas que a fútbol. Un Nacional que es una sombra. Es un equipo desconocido. No tiene funcionamiento. Recoba tendrá que analizar y observar detenidamente todo esto. Qué poco fue Nacional. Ganaba sin darse cuenta. Y en la hora feria le empató. Que es lo más justo. Teniendo en cuenta lo que fue el trámite del partido. Ah, mi hija. Pasamos la vida más fácil. Hoy y la noche. Para crecer. Estado de un fondo.